Estoy a tu orden, cuéntame. Tú vas a hacer una solicitud igual que cualquier otra persona. Lo más importante es que tú no hayas tenido ningún problema con la justicia, que tú no hayas intentado viajar nunca de manera ilegal, que tú nunca te hayas casado con nadie para que te haga papeles. ¿Entendiste? Yo nunca me he casado. Sí, pero que nunca me he casado. Bueno, está bien, pero yo te estoy diciendo lo que realmente necesitaría cualquier persona, requisitos fundamentales para poder hacer la solicitud del visado. Ok, ¿y cómo yo empiezo ese proceso? Porque es que no tengo ni idea. Ok, escribe este número solicitando que quiera una consulta con nosotros y en la oficina te vamos a dar todos los detalles, te lo vamos a explicar y te lo vamos a entregar por escrito. Eso, yo vi como en su Instagram que yo vi en su Instagram que había una oferta como de asesoría migratoria por 1,500 pesos, que si eso incluye todo eso. Aprovechalo, hazlo así, allá nos vemos. Ah, está bien, gracias. Cuídate y bendiciones. Aquí estoy a tu orden, hermano mío. Sí, licenciado, quiero saber qué tiempo está durando la petición de un residente. ¿Pero a quién está pidiendo ese residente? Ese residente está pidiéndome a mí, una residente. ¿Pero ella es tu mamá, ella es tu esposa, ella es tu qué? Mi esposa, mi esposa. Ok, ¿hace qué tiempo te pidió? Hace un año y medio por ahí. Ok, te podrías quedar esperando aproximadamente año y medio más. Por cómo están las cosas en este tiempo. Ah, pues muchísimas gracias, licenciado. Cuídate y estamos a tu orden. Ok. Tenemos otra llamada, buenas. Sí, buenas noches. Hola, ¿con quién converso? Con Mel de Santiago. Aquí estamos a su orden. Gracias. El formulario que le trabajan para el estado. No lo tiene. Pero ya tú tienes cita en la entrevista consular. Nada, nada. Quiero volver a solicitar de nuevo. Ok, lo puede hacer sin problema. Y no importa que no tenga la solicitud anterior. Ok. Así es que no te preocupes por eso. Siempre a tu orden. Saludo, buenas. Buenos días. Buenas noches. Saludo. Aquí estoy a tu orden. ¿Quién me habla y de dónde? Por hablarle ahora a Pedro. Pedro, vamos a decir Pedro. Ok. ¿De dónde, hermano? De Santo Domingo Este. Aquí estoy a tu orden. Cuéntame. Mira, yo, bueno, yo viajé en el 2008 a Curacao, luego viajé a Estados Unidos en el 2018, ¿verdad? Ahora, este mismo año tengo una entrevista y quiero, digamos que prepararme. Bueno, tengo una empresa, yo vendo pescados y mariscos. Perdóname, en el 2000, ¿cuándo fue que viajaste a Estados Unidos? 18. Tú viajaste a Estados Unidos, ¿con qué tipo de visa viajaste a Estados Unidos? Con la J1, señor. Perfecto. Entonces, ahora tú quieres volver a solicitar visa, pero visa de paseo en esta ocasión. Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿tu pregunta es? Mira, yo tengo mi negocio de manera independiente. Ajá. Yo vendo pescados y mariscos, ¿verdad? Entonces, yo este mismo año los registré porque estoy haciendo el proceso con una, con otra persona, digamos, una experta migratoria. Pero no eran, bueno, está bien, sigue. ¿Cuál es tu pregunta? Si ellos en el consul, allá, cuando ellos estén en el consulado, sería ya como que ellos, ¿qué me pedirían para mi negocio? O sea, para saber que está registrado eso. Mira, lo primero es que no es necesario que el negocio, no es obligado que el negocio esté registrado. Si la asesora te mandó a registrar el negocio solo porque le dio la gana, o sea, y ahorita no te piden ningún registro mercantil ni nada del negocio, tú te vas a sentir mal con ella porque te puso a registrar el negocio solo de que porque si tú hacía eso, tenía más probabilidad de que te dieran el visado. ¿Entendiste? Y eso no tiene, eso no tiene nada que ver con, con, con la probabilidad del visado ni nada de eso. O sea, que cuando viene a ver, ellos no te van a preguntar nada del negocio, si estás registrado, si sí, si no, nada de eso. Sí, mi ocupación es esa. Ellos, por ejemplo, yo, yo le vendo, por ejemplo, digamos, a empresas como clubes importantes como Los Prados, Arroyo Hondo. Ajá. Y tú sabes que a veces en el consulado como que te piden ese tipo de información para certificar de que tú. Lo pueden hacer. Por ejemplo, el dinero que tú ganas. Es que lo que pasa es que eso no, no es necesario, brother, porque es que no te van a pedir ni movimiento de cuenta, ni carta de banco. Y la solicitud del visado no pregunta nada que tenga que ver ni con movimiento de cuenta, ni con cuánto tú tienes en el banco, ni nada de esa cosa. Dígale a ella que no sabe lo que está haciendo. Y está muy desorientada y te está desorientando a ti. Ya tú sabes, hermano. Cuídate. 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 Gracias.